Cuando yo fui a personal a buscar mis papeles de retiro, estaba como un poquito nerviosa. Fue un día muy especial primero porque fueron muchos años de trabajo. Toda la semana mucha ansiedad, también mucha ilusión y mucha duda. Nunca dejé de causar cierta ansiedad irse del banco y pensaba, ¿qué voy a hacer ahora? La decisión de jubilarme fue una decisión familiar. Cumplí hace 62 años y era la edad oficial de jubilación en el banco en esa época. I've been working since I was 20 full time and it's a good time to get a different life now. It's very hard to leave a place like the IDB. The IDB grows on you. Después de llevar una vida tan agitada, ¿cómo voy a llenar las horas de esos días que ahora ya no van a ver ese tipo de compromiso? Will I be able to do something that makes me happy? La ansiedad en realidad fue de ir del stress a la calma. Fue como aterrizar en una nueva etapa. La mejor parte de estar retirada es tener tiempo. Ahora le dedico el tiempo a las cosas que antes no podía. The world is my oyster. I can do what I want to do. Vas a hacer todo lo que hacías antes, pero a tu paso. La vida en realidad es corta y es linda. Y uno tiene que hacerla a su manera. Todo esto es una cosa que antes era impensable, saber que uno podía tener el tiempo para disfrutar las cosas. Qué lindo poderlo hacer todavía con energía. Pensemos en eso, en el desarrollo personal. Yo he visto colegas que crean un nuevo negocio, que aprendan un nuevo idioma. Si es lo último que voy a hacer en mi vida, lo voy a hacer y es aprender a bailar tanto. Tomarte tiempo y mirar y disfrutar ese tiempo tan ideal. Una pausa. Creo que es muy importante tomar el tiempo para realmente mirar a ti mismo y mirar a lo que tus pasiones son. Pienso de lo que te hace feliz y luego intenta seguir ese pasado. Olvete del pasado. El tiempo no va hacia atrás. El tiempo va hacia adelante. Así que tienes que mirar hacia adelante. Para cada quien la jubilación es como una especie de rompecabezas. Cada quien lo va a amar a su mejor manera. Es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso. Pero tienes que hacerla maravilloso en tu propia mente. Mis días son extraordinarios.